Buenos días a todas y a todos. Bueno, indudablemente desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta moción. Somos un partido que siempre ha luchado por la igualdad y sobre todo por la aplicación de las leyes respecto a violencia de género. Yo creo que el pacto de Estado, y recuerdo que Podemos se abstuvo en la votación de este pacto de Estado, evitó que haya unanimidad, aunque vosotros digáis que se queda corta, creo que tiene la importancia que tiene y contempla muchísimos aspectos que estamos ahora mismo enumerando respecto a los niños de las mujeres maltratadas, a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas y exparejas, ahora mismo gracias a una propuesta del Partido Socialista son reconocidas como víctimas directas de violencia y pueden pedir ayudas. También, gracias no, pero debido al caso de Juana Rivas, ahora también los niños se está tomando en cuenta de que los hijos de padres maltratadores no tienen que, que los padres se les tiene que quitar la custodia. Yo creo que este pacto de Estado indudablemente va a tardar, aunque dicen que en dos meses se pone en funcionamiento, con el gobierno central que está ahora con el tema de que no se le aprueban los presupuestos, le va a dar a largas. Y como corresponde, la Junta de Andalucía pondrá el dinero necesario y las aportaciones necesarias cuando el gobierno central también cumpla con su compromiso de poner a disposición del pacto de Estado los mil millones de euros en cinco años en que se han comprometido. Yo creo que es un buen pacto, aunque se quede corto, es el primer paso para avanzar, como fue la ley de igualdad de género del presidente Zapatero, y creo que debemos todos, y como vosotros pedís, que se aplique, retractar y decir que ese pacto, por corto que sea, es un comienzo para que ya las mujeres y los niños de parejas maltratadas tengan su reconocimiento. Gracias.